Buenos días a todos ustedes mis queridos amigos, pues aquí como ve, aquí tenemos la casita del carrizo que construyó mi papá y ahorita les vamos a mostrar quién lo está estrenando. Aquí les presento una docena de guajolotes blancos, ellos se encargarán de salvar nuestro compromiso, que para eso los queríamos, es el dicho muy común de nuestras abuelitas. Pero esta vez no les voy a mostrar todo el procedimiento, a petición de unas amigas que no les gusta ver cómo se sacrifican. Mejor les quiero mostrar cómo nosotras aquí disfrutamos y preparamos sus tripas. Después de un largo trabajo, entonces nosotros reservamos lo que son las tripas y otras menudencias, para que así al último vamos a limpiarlas. Los limpiamos muy bien con cal, la cal con el que cocemos nuestro nixtamal. Y ya al último lo dejamos en agua con jugo de limón. Por eso al momento de cocer las tripas, tiene un rico sabor como agrio por el jugo de limón. Y ya nada más se le agrega sal a las tripas. Y lo acomodamos de esta forma en nuestro totomosle. Primero una hoja santa, entonces agregamos las tripas y lo tapamos con otra hoja santa. Y al último hacemos un amarre con la misma hoja de maíz o totomosle. De esta forma lo amarramos y ya lo ponemos a cocer al vapor por dos o tres horas. Porque comúnmente nosotros aquí lo disfrutamos en la noche. Con un rico cafecito de la olla. Esta delicia también los heredaron nuestras abuelitas. Y no hay que perder esta costumbre. Debemos de reservarlo y enseñarlo a nuestros hijos también. Porque esto es un manjar para nosotros. Y hay que heredarlo a nuestros hijos. Y a enseñarlos también para que lo puedan consumir. Porque la hoja santa le da un sabor muy, muy único. Muy delicioso. Y como las tripas de los guajolotes están muy grandes, entonces aquí nos van a salir como una docena de coquitos. Así es como los llamamos, coquitos. Preparar esta delicia también se requiere de mucha paciencia. Porque hay que limpiar todas las tripas. Vaciar todo lo que trae en las tripas y ya después enjuagarlas muy bien. Ya que está listo todo, entonces vamos a ocupar nuestra vaporera para cocerlas al vapor. De dos a tres horas se tiene que cocer. Por eso este manjar siempre nosotros lo consumimos por las noches. Cuando todos nuestros quehaceres ya terminamos de elaborar. Entonces toda la familia se junta y a disfrutar nuestras tripas. Aquí vamos a acomodar las tripas. Como puede ver, Citlaly apenas se está sirviendo la comida. Aquí apenas vamos a comer. Después de comer entonces ya lavamos nuestros guajolotes. Para ya mañana tempranito ponerlos a cocer. Aquí ya voy a poner a cocer nuestros coquitos. Vamos a recoger todos. Si salieron una docena. Vamos a llevarlas para que se puedan cocer al vapor. Igual hay que acomodarlas muy bien. Así como los tamales. Para que se pueda cocer todo. Vamos a acomodarlas muy bien. Y tapamos. Regresamos en tres horas. Aquí ya pasaron tres horas. Llegó la hora de cenar. Vamos a retirar nuestros coquitos con una pinza. Porque está muy caliente. Y huele muy rico. Y ahorita quiero aprovechar. Mandar un saludo muy grande. En especial para la familia de mi amiga Janice. Muchos saludos. Muchas bendiciones para tu bella familia Janice. Vamos a disfrutar en la mesa. Las tripas, que delicia. Con soja santa, riquísimo. Pues, mis queridos amigos, así es como nosotros disfrutamos en familia después de un largo día de trabajo de limpiar la carne de los cuajolotes. Y disfrutamos este rico manjar con un rico cafecito de la olla. Un video más que puedo compartir con ustedes, mis queridos amigos. Espero que les guste y nos vemos mañana, el día de la gran fiesta. Que Dios los bendiga a todos, mis queridos amigos. Y el pan.